Marjorie se desmovilizó e ingresó al proceso de reintegración. Hoy tiene un nuevo proyecto de vida resultado de su esfuerzo, cumpliendo el sueño de tener su propio negocio. Comenzamos muy pequeño con unas cabinas telefónicas. Ya en la actualidad tenemos 15 computadores y dos salas VIP, que son unas oficinas privadas para los clientes. Su familia ha sido la motivación para seguir adelante. El que más me ha colaborado es mi esposo y mi hijo. Y con el apoyo que le ha brindado la Agencia Colombiana para la Reintegración, es una nueva persona, un ejemplo para quienes avanzan en este proceso. El proceso de reintegración me ha dado la oportunidad de prepararme educativamente. En los cursos del SENA me dieron un proyecto que actualmente tengo un negocio. Entre abrazos y sonrisas celebran el gran día en el que Marjorie culmina su proceso de reintegración. La ACR cuenta con un equipo de profesionales reintegradores. Son quienes guían a las personas desmovilizadas durante todas las etapas de su proceso de reintegración. Sonia fue la reintegradora que acompañó a Marjorie hasta el día de su culminación. Con el tiempo Marjorie logra establecer su familia nuevamente, arrancar su idea de negocio. Esta mujer, de corazón pujante y con un brillo de esperanza en sus ojos azules, quiere dejar un mensaje a todos sus compañeros. Los sueños son para cumplirse. Gracias. 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 Gracias.